Bienvenidos de nuevo a esto que es jugando en Xbox Series S. A continuación les voy a traer la primera parte de Left 4 Dead. Ya el día de ayer vimos el segundo juego corriendo en Series S, pero en esta ocasión vamos a traer el primer juego. Al igual que el juego anterior, aquí contamos con optimización para Xbox One X, por lo tanto vamos a tener mejoras en texturas y en resolución en esta versión. No llega al 4K, pero sí se mantiene a 1080p y con mejoras. Pues como les decía, en texturas sí se ve mejor el juego, por lo tanto tienen que tenerlo ejecutándose en esta opción, en la opción gráfica. Si lo ponen en modo rendimiento, el juego no va a estar a 60 FPS, simplemente se va a bajar el rendimiento al original. Va a tener la misma resolución y 30 FPS con las mismas texturas de Xbox 360. Por lo tanto yo les recomiendo que lo tengan en gráficos. El juego tiene un peso aproximado de 7 GB, por lo tanto es un juego muy pequeño, es un juego de 360 y les recomiendo que lo tengan en el almacenamiento interno, sobre todo por los tiempos de carga. El juego tiene pantalla dividida, simplemente tiene que unirse un control más, pulsar Start y ya se puede unir al juego. También tiene todavía modos, campañas online, puedes jugar con amigos, pero este juego si lo quieres jugar con alguna persona desconocida online o una partida rápida, pues batalla un poco más para encontrar algún jugador disponible. Ese es el problema que yo le veo nada más, creo que en el segundo juego puedes encontrar más personas jugándolo y eso pues creo que eso ya sería un gran punto de inflexión para irse por el segundo juego, pero pues si quieres jugarte los dos, aquí te dejo pues cómo va en Series S. También un punto que vi en el juego anterior que dicen que muchas personas no pueden conseguir el juego en la Xbox Store, en la Microsoft Store de las Xbox Series, y eso inclusive de Xbox One, es porque ya no está en esa tienda y próximamente lo van a sacar de la Marketplace de Xbox 360, pero actualmente todavía se puede comprar en lo que es la Marketplace de PC. Si lo compras ahí, automáticamente se añade a tu biblioteca de juegos y ya desde tu Xbox Series o Xbox One ya lo vas a poder comprar. En los comentarios voy a dejar un comentario fijado donde voy a poner el link del primer juego y el segundo juego para que si lo quieres comprar, pues le des ahí clic en cualquiera de los dos y pues te dispongas a comprar este título. Como les decía, el rendimiento de este juego está rondando los 30 FPS a 1080p. Si se ve mejoría, si se ve mejoría, los 30 FPS no se alcanzan a notar tan lentos como en otros juegos, porque tiene un efecto de motion blur, de sobrebarrido bastante bueno que hace que se vea fluido el juego. Obviamente estamos hablando de un juego de 360, no son los gráficos más punteros ni mucho menos, pero se sigue jugando bastante bien. Este es la primera idea que hubo de juegos que después quisieron replicar, como se mencionó en el video anterior, como Back 4 Blood, aquí este fue un parteaguas en los juegos cooperativos también en Xbox 360, creo que era bastante divertido jugar entre varios amigos, entre cuatro amigos, ir pasando estas hordas bastante grandes que teníamos que eliminar de zombies, es un juego bastante entretenido. Yo les recomiendo que si lo van a jugar, si lo van a comprar, aprovechen antes de que lo quiten de la Marketplace. No significa que quitándolos de la Marketplace va a desaparecer de su biblioteca, por eso es importante que lo consigan antes. Si no, van a tener que optar por códigos de Neva y suelen subir bastante el precio ya cuando se limitan los códigos mismos de estos juegos. Por eso es recomendable que si lo van a conseguir, lo hagan antes de Marzo. Muy importante, por eso también estoy subiendo videos acerca de estos juegos, porque si le tienes ganas, pues tienes que conseguirlo antes, ¿no? Rápidamente te invito a darle like al video, muy importante eso es para nosotros, porque con eso nos apoyas muchísimo, viejo, a seguir creciendo como comunidad y que le llegue el video a más personas. También te invito a suscribirte al canal, sobre todo, para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido y también que si te quieres unir a la comunidad de miembros, lo hagas, ya que con eso nos apoyas muchísimo a seguir trayendo contenido y seguir manteniendo el canal a flote. Así que nos apoyarías muchísimo con eso. Aquí me imagino que tenemos que ir para acá. Escucho zombies, escucho zombies, pero no, 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 no alcanzo a distinguir de dónde vienen estos. Ah, ya. Órale, gallo. Vámonos para acá, era. Aquí estaba el hoyazo. No, nadie, ay, no manches, nadie se quiso aventar, ¿eh? Nadie se quiso aventar este quema, vente. Quítese, quítese, gallo, quítese. No manches, se me hace que ando matando a mis propios colegas, ¿eh? No manches, se dejó de venir toda la, toda la banda. Quítense, 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 quítense. Y, qué desgraciados, no me están ayudando, ¿eh? Se, se mamaron. Bueno, me voy a tener que curar. A ver. ¿Por dónde nos vamos? Yo creo que vamos a buscar por acá a ver qué hay. Porque acá mis amigos como que no ayudan de mucho igual. Si me la aviento solo, creo que puedo sobrevivir bien. Ok. Fijaos, tío. Recoger una segunda pistola. Yo creo que con esta... Quítate, perro. Ahí está, era. Hombre. Algo bien. Sinceramente, siento un poco mejor el sistema de juego, el de, el de este, el de Left 4 Dead 1. Obviamente tiene más mapas interesantes el 2, pero creo que siento más... Más trabajado este sistema de juego, como que me gusta más. El otro se siente bien, pero se siente un poquito más acartonado. Este, creo que lo siento un poco mejor, ¿eh? A pesar de que los gráficos son mejores en el 2. Aquí sí. Podría decir que lo siento un poco mejor. Las físicas también. No sé por qué. Igual, y si ustedes lo ven diferente, pues háganmelo saber en la cajita de comentarios, ¿no? Pero a mí sí me parece que es así. Venga, turroña. Venga, turroña. No manches. A la cagada, cagada, cagada. ¡Aaah! No puede ser. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Ahí está. No manches, me salieron un chorro. Gracias por ver el video.